Nunca supisteis lo que es el odio Hay que odiar, tantas veces parece tan destruir la sociedad Hay que odiar, sigue odiar, dejarte fijaros en los demás Odio es, salir a seguir y ser anarquista Odio es, ser un perro y tener que ladrar Odio es, intentar no ser nunca un puto fascista Odio es, separar a la gente y poderla matar Hay que seguir destruyendo y nunca te pares a pensar en la paz Pero porque te dispan diciendo, por eso te llamo peligro social Odio es, luchar y conseguir ser anarquista Odio es, ser un perro y tener que ladrar Odio es, intentar no ser nunca un puto fascista Odio es, separar a la gente y poderla matar Odio es, odio es, odio es Odio es Odio es, cost NASA Odio es,iva de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad